Comenzó la COP16 en Colombia, el evento más importante que ha recibido el país en su historia reciente y que reunirá delegaciones de más de 190 países durante 12 días para trabajar en la protección de la biodiversidad del planeta. En su primer día se pudo observar una inauguración muy colorida y autóctona, además se destacaron las intervenciones del presidente Petro que estuvo muy coherente con su discurso medioambiental. Abrió también la jornada el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que llamó la atención sobre la importancia de este evento a nivel global. Luego vino una de las participaciones más esperadas, la del ministro de Ecología y Medio Ambiente de la China, que fue contundente por lo menos en el discurso con el compromiso de ese país. Y luego vino la ministra del Medio Ambiente de Colombia, Susana Muhammad, que brilló con su participación. Y aquí les tenemos los mejores momentos de ese primer día. Carlos Castillo de Colombia, curados con el impulso de la ciudad de Andalanta. Gracias. Celos, abastos, les hemos terminado por elmberso de las ciudades. Jesús, los abastos, los dominantes. ¡Vamos a hacer un Yok문, la Hezzi. Salos, abastos, 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 abastos. Salos, abastos, 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 abastos. ¡Suscríbete al canal! 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 La bandera revolucionaria hoy se llama vida. Llevar obligadamente el capital a la descarbonización implica también una revolución, porque hay que salir de manera inmediata de la época neoliberal, del neoliberalismo en todas sus letras. Ese es el cambio integral de paradigma que se impone para mantener la vida y la humanidad en el planeta. La libertad del mercado no lleva a la maximización del bienestar. La libertad mercantil que pregonan y gritan lleva a la máxima esclavitud. Lleva la vida a atarla a las cadenas. La vida misma es condenada a desaparecer. Para obtener un mercado no mortífero hay que regularlo. Se necesita de un poder público fuerte y global, una juntanza de la humanidad. Quienes gritan libertad hoy son esclavistas que llevan el ser humano y los seres vivos al mercado para su venta. El comprador es un espectro de la muerte. Para gritar libertad, 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 hay que liberar la vida de sus espectros. Una vida que no se encadena, que no se arrodilla, que no se vende, que no se deja explotar. Necesitamos cambiar las finanzas mundiales, es el tema de este foro. Hoy están ligadas a la codicia, es decir, a la muerte. ¿Quién dijo que la vida planetaria se pone a salvo a través de proyectos bancables? Es decir, proyectos ligados a la tasa de interés, a proyectos que dan ganancias y llenan las hambres de la codicia. Por aquí, ligar la superación de la crisis climática o la regulación de la inteligencia artificial a la codicia, solo nos lleva al abismo. Es fundamental hoy cambiar deuda por acción climática. No puede existir el riesgo como criterio de medida de la tasa de interés, ni así tasar los préstamos. Rebajar el riesgo en la deuda del tercer mundo es hoy sustancial, vital. Si los fondos de capital y los fondos de pensiones de los países ricos cimentan su rentabilidad en las economías de los países pobres, dejarán a la humanidad sin los instrumentos para superar la crisis climática. Las economías riesgosas son las que pueden exterminar la vida de hoy. Los que más emiten CO2 a la atmósfera son las economías fósiles, petroleras, carboneras y gasíferas. Son las economías poderosas de Estados Unidos, China y Europa. A través de nuestra biodiversidad, a través de nuestra biodiversidad, a través de la historia, los países biodiversos, hemos también acumulado las culturas de la humanidad, como pudieron ver en el acto inicial de esta COP. Casi todas las sangres del mundo corren por el corazón del mundo en estas tierras que llamamos Colombia. Solo cambiando el riesgo país por acción climática, podremos financiar el plan Marshall que detenga en el planeta la crisis climática, que descarbonice la totalidad de la economía, cobran una prima de riesgo a quienes absorben el CO2, que arrojan los megarricos del planeta. Eso es un verdadero contrasentido moral y mortal. Es a los más ricos depredadores, a quienes hay que cobrar los impuestos para eliminar el carbono de la producción y del consumo. Con los impuestos sobre la megarriqueza depredadora, con el cambio de la deuda por acción climática, pasamos a nuevos modos de producción, a un relacionamiento diferente entre los seres humanos, frente a la producción y la riqueza. A una manera diferente de concebir y experimentar la riqueza, que se basa ya no en las energías fósiles de la muerte, sino en las limpias que necesitan más del sentir que del tener, más de la acumulación de la cultura que de las cosas. En este movimiento rápido, la humanidad vital, creo que el puesto de mando, la primera línea de la vida, corresponde a la mujer joven, a la que quiere parir o está pariendo la vida, a la que sin quererlo se siente generadora de la vida, así no quiera parir. Creo que esa juventud debe pasar al frente hoy llevada de la mano femenina. Nosotros, los guerreros de antes, solo debemos seguir su flecha lanzada al firmamento. Quizás la más grande batalla está por comenzar. Ya no es una batalla por botines, por esclavos o conquistas de tierras y de pueblos. Es la gran batalla de la vida de la que Colombia quiere hacerse parte, porque este es el corazón del mundo. Excelencias, amigos, le doy las gracias al Gobierno de Colombia por acogernos en esta COP tan importante, es la de la paz con la naturaleza. Y la primera, desde que se aprobó el marco global o mundial de la biodiversidad, con MIG Montreal. El marco está basado en una verdad muy clara, para que la humanidad prospere, la naturaleza tiene que florecer, destruir la naturaleza, causa conflicto, hambre y enfermedades, fomenta la pobreza, la desigualdad, la crisis climática, daña el desarrollo sostenible, a los puestos de trabajo verdes, el patrimonio cultural, el PIB. Si los servicios de la naturaleza se vienen abajo, como la polinización o el agua limpia, entonces la economía mundial va a perder millones y millones de dólares al año. Los pobres van a ser los que más sufran. El marco global de la biodiversidad promete reestablecer unas relaciones sanas con la salud y sus ecosistemas. Pero no estamos bien encaminados. Su tarea en la COP es pasar de la palabra a la acción. Esto significa que los países deben presentar planos claros para alinear sus acciones nacionales con las metas del marco. Tenemos que ponernos de acuerdo en un marco de seguimiento y de transparencia. Y tenemos que cumplir con las promesas de financiación y acelerar el apoyo a los países en vías de desarrollo. Tenemos que marcharnos de Cali con una inversión considerable en el Fondo Mundial de la Biodiversidad, del marco global de la biodiversidad. Y tiene que haber compromisos también para recabar otras fuentes de financiación pública y privada. Y aquellos que se benefician de la naturaleza tienen que contribuir a su protección y restauración. Los países en vías de desarrollo están siendo expoliados. El ADN digitalizado sustenta los descubrimientos científicos y el crecimiento económico, pero los países en vías de desarrollo no obtienen una ganancia justa de estos progresos. La COP tiene que poner en marcha el mecanismo que se ha acordado. Es decir, tenemos que garantizar que los países que comparten su información genética también reciben sus beneficios. Esta es la COP de la gente. Toda la sociedad tiene que estar implicada. Tenemos que reforzar el papel de los pueblos indígenas y comunidades locales. Los pueblos indígenas son los guardianes de la biodiversidad. Son los faros, los ejemplos del uso sostenible. Ahora le damos la palabra al señor ministro de Ecología y Medio Ambiente de la República Popular de China, señor Wang Ringyu. El presidente de la República Popular de la República y Medio Ambiente Excelencia, Presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, Secretario General, Ministro de Asuntos Exteriores, Ministra de Medio Ambiente, Alcalde de Cali, Gobernadora. En esta ciudad tan dinámica de Cali estamos reunidos para celebrar la COP16 del Convenio de Diversidad Biológica. En nombre del Gobierno de China, como el presidente de la COP15, quiero felicitarles de todo corazón por el exitoso evento de hoy y también quiero darle la más cálida bienvenida a todos los delegados y a todos nuestros invitados. Les agradezco enormemente los esfuerzos de los gobiernos de Colombia y de Cali y los de todos los que han organizado este evento. El tema de la COP16, paz con la naturaleza, se alinea con el tema de la COP15, la civilización ecológica, un futuro compartido para todos los habitantes de la tierra. Y están muy en consonancia ambos temas con el marco mundial de la biodiversidad. Y esto además está en consonancia con nuestro compromiso de larga data en China. La biodiversidad es la piedra angular del desarrollo de la humanidad. La biodiversidad es la sabia que nos da vida. Esto es lo que permite el bienestar de los seres humanos y el desarrollo sostenible. Sin embargo, los ecosistemas de la tierra se están enfrentando a daños sin precedentes. Con cientos de miles de hectáreas de bosques tropicales y el 85% de los humedales perdidos, se han perdido. Y un gran número de especies en riesgo de extinción para proteger a la biodiversidad de forma eficaz. Después de las negociaciones intensas de la segunda parte de la COP15, hace dos años, después de esas negociaciones, llegamos a un paquete de decisiones histórico, incluyendo el marco mundial de la biodiversidad con MIG Montreal, donde nos marcamos objetivos muy ambiciosos para la protección y restauración de la biodiversidad. Y además nos comprometimos a una serie de medidas de financiación de estas medidas. Este marco nos da una orientación estratégica. Este es un triunfo compartido para que hagamos realidad nuestro sueño, el sueño de la humanidad. El éxito de la COP15 y el marco mundial de la biodiversidad es inseparable del trabajo del PNUMA, del trabajo de las partes, la Secretaría del CBD, las partes interesadas y la participación activa de todos los adalides de la protección de la biodiversidad. Yo recuerdo claramente las noches de intensas negociaciones que mantuvimos, en particular el momento en el que pude con el mazo canjar en la ceremonia de clausura la aprobación del marco mundial de la biodiversidad con MIG Montreal. Yo me acuerdo que en ese momento todo el mundo empezó a aplaudir y a abrazarse, celebrando todos juntos este éxito por los logros conjuntos de todos nosotros. Yo como presidente de la COP15 quiero dar las gracias de todo corazón a todas las delegaciones por su participación en este logro. Echando la vista atrás, desde que concluyó la COP14, el Sharm el Sheikh, nosotros en ese momento asumimos la batuta, la dirección de la COP15. Y a pesar del COVID, en el 2021 acogimos la primera parte de la COP15. También hubo una cumbre de líderes mundiales en ese momento. Y luego acabamos en el 2022 con la aprobación del marco mundial de la biodiversidad. Esta segunda fase la celebramos en Montreal, en Canadá. Y ahora nos encontramos en Colombia. Colombia ha tomado el testigo. Y la COP16 ha empezado de forma que augure muchos éxitos. Augura muchos éxitos. China ha impulsado de forma positiva la conservación de la biodiversidad. Nuestro presidente, el señor Xi Jinping, considera muy importante, ha considerado muy importante la COP15. Participó dos veces a través de una videollamada en la COP15. Y de él vienen las 14 propuestas para reforzar la biodiversidad en mi país. Esto muestra el compromiso de China. China se quiere convertir y quiere ser un líder responsable. La COP15, la presidencia de la COP15, fue ardua, fue compleja. Pero a pesar de todo, el marco mundial de la biodiversidad ha sido todo un ejemplo de colegialidad. Y a través del marco hemos visto que se han tomado medidas ambiciosas, medidas prácticas, conjuntamente por parte de toda la humanidad. A través del marco hemos podido ver el futuro, la esperanza que albergamos de coexistir entre nosotros y coexistir. No va a ahorrar esfuerzos para aportar la fuerza y la sabiduría desde que disponemos en aras de nuestro objetivo. Queremos seguir siendo líderes, queremos seguir sosteniendo este impulso en favor del marco, aplicándolo. Queremos crear una plataforma de cooperación voluntaria donde se refuerce la voluntad política y donde se refuerce la gobernanza mundial de la biodiversidad. Hasta el momento han respondido casi 30 partes y partes interesadas y alentamos a otros a que se unan a nosotros y que participen en la aplicación de la iniciativa. Que trabajemos todos juntos para trabajar de forma sostenible, de forma conjunta en favor de la biodiversidad. Ahora estamos creando el Fondo Mundial de la Biodiversidad Común Montreal y el presidente Xi Jinping ha anunciado la inversión, una inversión de 1.500 millones. Y también hemos emprendido una cooperación con el pluma, se ha abierto una oficina de pluma en Beijing y hemos lanzado el fondo. A continuación, escucharemos la intervención de la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la República de Colombia, señora Susana Muhammad, una de las artífices de este evento que estamos instalando hoy. Buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Viniendo de un país en el que después de 60 años de conflicto armado, con esta diversidad cultural de pueblos, de cruces, de caminos, con una de las mayores diversidades ecológicas del mundo, pero que por tantas décadas nosotros mismos ni siquiera podíamos apreciar por estar bajo el dolor insufrible de la guerra, del conflicto, de la masacre, del genocidio que también ocurrió. Buenas tardes a todos. 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 esa paz con la naturaleza. En un momento oscuro, en un momento en donde lo que vemos es que la salida no es a través de la política, la salida está siendo a través de la guerra, está siendo a través de acabar con el otro, no de incluir al otro. Y mientras gastamos el tiempo valioso de esta transición y los recursos que para la guerra sí aparecen rápidamente, pero que para el cuidado de la vida, la biodiversidad, la transición climática son escasos y difíciles de conseguir y los acuerdos complejos, necesitamos buscar un cambio de visión, de paradigma. Para nosotros esa paz con la naturaleza implica un cambio conceptual en los valores. La naturaleza no es un recurso, la naturaleza es la fibra de la vida que hace que nosotros mismos también seamos posibles. Y por lo tanto significa que podríamos conjuntamente con la herencia que recibimos de la presidencia de China, de esas 23 metas del marco Kulmin Montreal, que no son retóricas, que fue un gran resultado del multilateralismo, que fue un resultado importante de la negociación internacional, que ha generado también una movilización de todos los actores de la sociedad, que empieza a generar curiosidad en todos los sectores del gobierno, porque cuidar la biodiversidad no es un problema del ministro o la ministra de Ambiente, pero también que empieza a generar una movilización de toda la sociedad. Bajo ese legado del marco Kulmin Montreal, tenemos entonces que dar un paso más adelante. No se trata solamente de mecanismos de implementación. Se trata en el fondo de recomponer la forma que vivimos, de recomponer el modelo de desarrollo, de recomponer, de repensar, de redescubrir cómo vivimos conjuntamente en la biodiversidad, en un sistema que no genere permanentemente a la naturaleza como una víctima del desarrollo. Que por el contrario, nuestra propia reproducción como sociedad reproduzca la vida. Y eso puede ser hoy visto como un gran riesgo. El riesgo climático, el riesgo de la pérdida de biodiversidad que causa ya desastres en 25% de la superficie de la tierra que ha perdido toda capacidad de producción, de tener agua, que se ha desertificado. Pero también puede ser una gran pregunta de confluencia, de propósito común, de innovación, de búsqueda del futuro. ¿Cómo repensamos toda la sociedad, toda la economía, todas las formas de vivir, toda la lógica del desarrollo haciendo paz con la naturaleza? Gracias por hacer parte de la comunidad Magenta Radio. Si te gustó el vídeo, por favor compártelo, comenta y por supuesto darle like. Nos vemos en el siguiente vídeo.